¡Ups! Me atestó. ...que roncas sin descansar al país de los sueños. ¡Auch! Te voy a llevar. ¡Auch! ¡Juanete! Oigan, ya despiértense. Ya va a empezar el programa. Ya vamos a empezar. Despiértense. Despiértense. ¿Qué onda? ¿Ya vamos a grabar? Sí, amigos. Ronquemos felices aquí en... No, no caí ningún uniforme. Es tu ronquido hecho realidad. Ahora, ve a detener tu primer penalti. ¿Cuál penalti? Pero mira que yo no hice nada. ¿No estás feliz? ¿Cómo te sientes? Ahora ya eres portero del Guadalajara. Es que el nudo me aprieta. He있ue. ... tomó. Encarter. 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 Encarterщее. ...